El cielo está realmente espectacular y bajo este cielo espectacular te doy una vez más La bienvenida a nuestro programa de televisión Motivación a Millón El único programa completamente enfocado en tu motivación y en tu crecimiento personal y profesional Y el día de hoy me gustaría empezar con una historia que a mí me fascina Esta es la historia de un señor el cual era mundialmente famoso Porque él sembraba las mejores flores de todo el planeta Este señor había participado en varios concursos en su país y en su continente Y se había llevado todos los premios habidos y por haber Porque él tenía las mejores flores, las flores más espectaculares que podían existir Después de tanta fama y de tanto reconocimiento a nivel mundial Finalmente va una reportera a hacerle una entrevista sobre las claves de su éxito La reportera se sienta con este señor y le pregunta Señor dígame cuál es el secreto de su éxito Cuál es el secreto de que usted tenga las flores más espectaculares de todo el planeta El señor por un segundo está en silencio Recapacita, reflexiona y luego le responde a la reportera Le responde lo siguiente Mira la clave de mi éxito es que yo tomo mis mejores semillas Y se las regalo a mis vecinos Para que ellos también siembren las mejores flores de todo el planeta Anonadada la reportera le pregunta Señor pero ya va, ya va, ya va que yo no entiendo nada Porque usted es mundialmente conocido porque usted tiene las mejores semillas Las mejores flores de todo el planeta Y usted me está diciendo que usted sencillamente va y le regala esas semillas Le regala esas flores a sus vecinos ¿Cómo es eso posible? Entonces el señor le responde Si mire yo le regalo mis mejores semillas a mis vecinos Porque yo sé que tarde o temprano esas semillas van a volar por el aire Y van a caer en mis cultivos, en mis territorios Y si mis vecinos no tienen las mejores semillas Entonces tarde o temprano esas malas semillas También van a llegar a mi cultivo Y también me van a afectar negativamente Mi cosecha de las flores Por eso si yo quiero tener éxito También tengo que ayudarle a mis vecinos A que ellos tengan éxito también Y amigo mío, amiga mía ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Esto es lo que yo llamo la ley de la generosidad La ley de la generosidad dice que Mientras más generoso tú eres con la vida Más generosa es la vida contigo también Una de las claves personales de mi éxito Es que cuando yo aprendo a hacer algo realmente bien Yo voy y ofrezco un curso para enseñarle a otras personas A que también obtengan éxito en esa área de la vida Así es como por ejemplo nuestra certificación de conferencista Se ha vuelto tan reconocida Porque he tomado los mejores consejos que he recibido de oratoria Y lo ofrezco como un curso para otras personas Y a su vez esas personas luego vienen Y me ofrecen a mí sus consejos Y sus claves de éxito Así que si tú quieres tener más éxito Te invito a que tú también le ayudes a otras personas A obtener éxito también Zig Ziglar decía Tú puedes obtener todo lo que quieras Mientras le ayudes a otras personas A obtener todo lo que ellas quieran Y una persona que definitivamente está enfocada A ayudarle a otras personas A vivir una mejor vida Una vida más saludable Una vida más feliz Una vida más exitosa Es mi invitada del día de hoy Laura Caría Quien es la representante oficial de Zumba Fitness LLC en Venezuela Espero que disfrutes de esta entrevista En nuestro programa de hoy De Motivación a Millón Estamos aquí el día de hoy con Laura Caría Quien es la representante oficial de Zumba Fitness LLC en Venezuela Y con Nilsa García, instructora de Zumba Bienvenidas al programa Muchísimas gracias Encantado de tenerlas a ustedes Para las personas que no lo conocen ¿Qué es Zumba? Bueno, Zumba es un programa Una empresa y una marca registrada Y este programa de acondicionamiento físico Consiste en combinar pasos de baile Con movimientos de tonificación muscular Al ritmo de los más variados géneros musicales Es una fiesta ¿Por qué? Porque la gente hace ejercicio de forma divertida La gente Es un ejercicio encubierto Porque la persona se ejercita sin darse cuenta Además que los colores de ustedes hablan de fiesta Sí Así es Zumba Tropical Muchas personas dirán O sea que Zumba me suena a bailoterapia Pero con una marca ¿En qué se diferencia Zumba de una bailoterapia? Bueno, fíjate que bailoterapia Muchas personas no lo saben Bailoterapia también es una marca registrada De hecho es la marca de nuestra competencia directa La diferencia básica entre las dos marcas Es que bailoterapia consiste en una serie de pasos Que se realizan a los fines de hacer ejercicio Pero Zumba además de los pasos de baile Incorpora movimientos de tonificación muscular Los cuales pueden ser simultáneos O complementarios al baile Y además, bueno, Zumba es una disciplina Cuyo origen se remonta a Colombia Aunque la marca y la empresa Hoy en día están registradas en los Estados Unidos y América Y Zumba se considera una marca global Ok ¿Y cuánto tiempo lleva ya Zumba? A nivel mundial Bueno, el año que viene cumple 15 años De hecho, bueno, te voy a dar una primicia Ok Zumba Casa Matriz Está organizando un crucero Zumba Para todos aquellos que deseen asistir Así que bueno, pronto van a haber mayores noticias En la página web de Zumba Films Excelente Y hay algunas estadísticas Una forma de medir cuántas personas ya han participado O se han beneficiado de Zumba Mira, millones de personas se han beneficiado de Zumba A nivel mundial De verdad que es muy difícil Llevar una estadística En términos de números concretos Porque es que todos los días va aumentando la vasta gama De personas que asisten a clases de Zumba Son millones de personas Y a la vez hay millones de instructores En todos los países del mundo Excelente Además entiendo que también Zumba se ha especializado En diferentes audiencias También hay Zumba Kids Para los niños Zumba Gold Para las personas en su edad de oro Las personas un poco mayores Y entiendo que Nilsa está especializada en eso Cuéntanos en qué se diferencia el Zumba Del Zumba Kids Y también del Zumba Gold Ok, fíjate En el caso de Zumba Kids La idea es que los muchachos Los niñitos A partir de los 4 años Y hasta los 11 años Puedan disfrutar de los beneficios De hacer ejercicio Mientras estás en una mini fiesta Pero con movimientos acordes a sus edades Ok Y siempre incorporando el juego Dentro de la clase O sea, haces ejercicio Te diviertes Trabajas toda tu motricidad gruesa Y por supuesto La expresión corporal Y bueno Y los pasos Ya empiezan como a incorporarse Los pasos básicos De todos los ritmos Que van a ir descubriendo A medida que vayan creciendo Excelente Y el Zumba Gold Que es para las personas De la tercera edad Me imagino que ellos No pueden hacer tanta fiesta ¿Quiero qué? No sabes ¿En qué consiste? No has visto nada Tú no has visto No, te voy a contar Retracto lo dice No, fíjate El Zumba Gold Está herido No solamente a las personas De la tercera edad Sino también A las personas Que se estén iniciando En el baile O que por alguna razón Tenga alguna discapacidad Alguna limitación Que no te permita Hacer una clase Al ritmo De la clase De Zumba Regular Entonces Las personas Se divierten Muchísimo La fiesta Está incorporada Igualito Solo que A su ritmo A veces Cuidando Trabajar los brazos Poco a poco Ir incorporando Brazos Movimientos de brazos Pero siempre trabajando La tonificación Y el baile O sea nunca Te desvías De lo que es El centro De lo que es Zumba Claro Excelente Me gustaría saber Para qué las personas Utilizan Zumba Porque entiendo Que Zumba Es para pasarla bien Es una fiesta Es una rumba Es alegría Pero tal vez Algunas personas Lo utilizan Como sustituto De un ejercicio De un gimnasio O también para complementar Su nutrición Y perder peso Entonces me gustaría saber Para qué fin De fitness Utilizan las personas Zumba Pero me lo van a responder Después de comerciales Amigos míos Ya regresamos Con mucho más De Motivación a Millón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!